hola qué tal buenos días buenas tardes pues en esta ocasión vamos a hablar acerca de un problema que está entendiendo los restaurantes en este momento este momento está grabado en el año 2020 a principios de julio finales de junio que es un problema que se viene desde más atrás y ahorita por norma sanidad con la pandemia que estamos viviendo que se acudió a todo el mundo entero como muchos saben el restaurante tiene unos nuevos protocolos de la mesa segura por eso podemos decir nuevas normas de sanidad en el cual se recomienda que los restaurantes tengan menos desechables para evitar que haya contacto de objetos de personas diferentes tanto el tránsito de que tantas personas para evitar que el virus se propague entonces se recomienda que se hacen menos desechables eso pues es costoso imprimir cada copias copias y más aparte en el impacto ambiental de tantas copias que se va a hacer más de las que se se sacan para sacar más copias más papel pues no no entonces es por eso que a veces lo mejor o lo recomendable es crear un menú digital por medio código qr un menú digital en el cual por medio código qr el cliente llega escanea con su celular ve la carta el menú en su celular y ya y listo entonces eso manera que el cliente va a evitar tener el contacto con el con otros objetos así que bueno en esta ocasión vamos a ver un tutorial un tutorial de cómo crear un menú digital fácil y gratis sobre todo no puedo pagar nada es gratis vamos a ver acerca de una herramienta llamada menu esta herramienta es gratuita te permite crear un menú digital inclusive te permite que el cliente te ordenes desde la aplicación entre otras herramientas que ya vas a hacer cuenta que tiene pero bueno aparte del menú digital aquí el cliente puede igual hacer la orden con el mismo para que ya nadie en contacto con meseros entonces bueno bien vamos a tutorial acerca de este vamos a ver desde cómo crear la cuenta hasta la impresión del mismo va a ser paso a paso así que te pido que si es gratis lo que si te va a requerir inversión es un poco de tiempo para que mire este video así que bueno, empezaremos a entrar a la herramienta, bueno aquí estamos en el sitio web el sitio web de menu el sitio web como puedes ver aquí tiene muchas herramientas naveguen una por una si lo desean, en esta ocasión la que nos interesa es esta mobile self ordering que es la que te permite crear el menú en digital y te permite crear un código QR para que el cliente acceda al menú y no haya contacto con los objetos bueno, vamos a ver que dice empezar hoy, es gratis bien, y una vez acá adentro en los planes van a ver que hay planes premium, ultimate no les hagan caso, ustedes pueden escalar si lo desean no es obligatorio vamos a ver que es lo que nos interesa, que es el gratis es gratis para crearnos un menú QR que incluye un montón de herramientas bueno dame clic ok, aquí una vez, aquí se van a poner el nombre el nombre de ustedes el correo electrónico y crear una contraseña una vez que damos aquí en comercial gratis listo, entramos en la herramienta y es todo lo que se tiene que hacer y además pones ahí lo del adentro después de esto te va a pedir el nombre de tu restaurante y su teléfono para darle promoción a tu restaurante así que bueno ya una vez que ya está hecha la cuenta vamos a ver donde dice bueno yo voy a entrar porque yo ya tengo una cuenta hecha así que vamos a darle a iniciar sesión pero si tú tienes una cuenta hecha te invito a que tengas una cuenta que es fácil es gratis y ya que la creas pues ya vas a poder entrar yo voy a entrar aquí con mi usuario eso es un usuario bien pues entramos ok y una vez tú creas una cuenta vas a ver algo como esto vas a ver aquí tu tablero aquí a la derecha un montón de funciones hacia abajo hay más funciones y aquí a la derecha vas a ver esto no es un punto de venta que tú tienes ya tu igual derecho a usar esta ocasión este punto de venta bueno ya hablaremos después de este punto de venta por ahorita vamos a enfocarnos en el menú digital ¿no? que es lo que interesa el código QR bien este menú que tú ves aquí ves un ejemplo que puedes editar ese menú se edita aquí dice mi restaurante ok aquí en mi restaurante y luego dice aquí editar menú en editar menú se edita el restaurante y en mesa se ve el código QR es sencillo más el tutorial puede acabar en este momento si lo deseas aquí en editar menú editas el menú o creas tu menú y en editar mesas aquí tú obtienes el código QR pero bueno vamos a verlo paso a paso si es que quieres ver más pero aquí básicamente las dos opciones son eso que tú estás buscando y ya el video listo pero bueno vamos aquí a editar menú a editar menú ok en editar menú recuerden que un menú tiene categorías de categorías y platos por ejemplo aquí vamos a hacer este ejemplo de un menú ok recuerden que es un menú es categorías 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 platos descripción y precios pues bien aquí en la categoría se edita la categoría lapisito se edita la categoría ustedes al abrirlo aquí por ejemplo la que van a ver ahí van a poder ustedes editar el nombre de la categoría la editan la foto la quitan o la ponen la pueden borrar no pasa nada la pueden dejar sin foto en caso de que no tenga foto o guardar en este caso yo lo voy a dejar como está ustedes pueden editarlo y aquí acabe le dan clic en guardar y así uno por uno en caso de que quieran crear más categorías es donde aquí botón de más y pueden crear un grupo un grupo de platos es decir categorías pizzas otra que diga hamburguesas otra que diga comida del océano y así no y aquí lo van a aquí la fotografía de esa categoría muy bien ya una vez que ustedes y una vez que ustedes crearon las categorías para entrar a este botón es para ocultar la categoría en caso de que esa categoría ya no esté disponible la pueden ocultar sabes que esta ya no la venden porque es para desayuno y ya es cena y la van ocultando o sabes que esta no es temporada y la oculto y bueno ya vuelven a activar la piscito para editar y para entrar la categoría a ver los platos es aquí es para entrar a ver los platos o para entrar a ver la o crear los platos ok aquí esos ya aquí esos ya los platos los platos aquí este cuadrito es para ustedes que tengan su receta bueno es otro tema de otro video porque también pueden ustedes aquí llevar el control de su inventario y sus ventas y llevan de su receta de su inventario bueno es un tema de otro video aquí dice el lapicito es para editar el plato por ejemplo vamos a clic en el lapicito ok aquí vemos nos pide el nombre del plato nos pide con que viene como ve etiquetas mayonesa tal vamos a poner más cosas por ejemplo cebolla esta esto es para crear por separado cada cosa para que el cliente vea que es lo que puede comer que es el transparente con el cliente en etiquetas pum 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 todo lo que lleva y el cliente decide si la mujer es alérgico o algo y pues ahí va a decir si quitárselo descripción descripción va por ejemplo va a la parte romántica del plato por ejemplo deliciosa deliciosa hamburguesa con la receta de la casa o con el amor de la casa aquí va la parte romántica para que se antoje el precio aquí el precio importante ponerlo sin signos nada más ponerlo así como es el signo se agrega solo al final a ponerle aquí pues aquí el precio que ustedes quieran ponerle cada vez que ustedes quieran editar un plato una vez que ustedes hagan el menú y lo quieran editar igual aquí se puede poder editar el plato las fotografías lo podemos con tus fotografías o sin fotografías sin fotografías si lo quieren acá más rápido con fotografía pues igual se les cuenta que con una fotografía real no de plato para que para que sea la verdad cuando ustedes lo vean lo van a ver así miren lo van a ver así aquí simplemente se agrega elige tu complemento aquí puede ser por ejemplo hay platos por ejemplo las hamburguesas por ejemplo pueden escoger si la viene con papas fritas o que venga con sopa del día o que venga con ensalada entonces ustedes aquí pueden agregar también cosas la viene con papas fritas papas fritas y enter para que se hagan las etiquetas o con ensalada aquí son las opciones que el plato puede venir ensalada o con opa del día ok ustedes activar poder agregar por ejemplo aquí en caso que sea un combo elige tu bebida elige el sabor coco vainilla si no tiene opciones van así para que el cliente pueda cuando vea el menú pueda ver las opciones que hay ok luego están los extras aquí los extras en caso que le quieran agregar cosas extras con algún precio igual de extra se agregan mi restante en extras si ustedes quieren agregar por ejemplo que venga extra carne extra algo y lo que ustedes quieran cobrar por lo extra o extra queso bien a enviar a esto lo repito es por el caso de que el cliente quiera ordenar por sí mismo usted quiere poner enviar a cocineros y meseros es decir ustedes crean una cuenta para cocineros y meseros para que ellos reciban en su kitchen display los pedidos de los clientes directamente así que bueno en este caso si fueran bebidas solo meseros para que le llegue solo meseros las bebidas si es comida pues que le llegue a cocineros y meseros y ya entonces ya una vez que pide nombre lo que viene la descripción el precio la fotografía las opciones si quieren extra pues ya se guarda se guarda y bien pues ya entonces ya entonces ya que ustedes crean todas las categorías ya que crean todos los platos ya se pueden ir donde dice mi restaurante y luego mesas para de ahí mismo generar los códigos QR que les van a ver ok primer paso recuerden que fue editar el menú después de editar el menú vamos a ir a donde dice mesas y listo aquí mesas ya tiene el código QR ya ah o sea aquí pueden agregar en el botón de más agregar más códigos QR por ejemplo uno para la mesa 1 mesa 2 mesa 3 mesa 4 mesa 5 para el teléfono para la puerta ta ta para los volantes para que ustedes vean métricas de donde vienen las órdenes ok ustedes pueden crear un solo código QR para todas las mesas no pasa nada pero uno que diga mesas y que sea para todas las mesas solo un código QR para todas las mesas está bien no pasa nada aquí lo que se recomienda es que sea bueno se recomienda como ustedes quieran aquí la razón por la cual es uno para cada mesa es por si ustedes quieren activar la parte que el cliente ordena por sí mismo en las mesas cuando el cliente ordena digamos desde la mesa esta mesa 4 la orden va a llegar a la cocina y va a decir orden viene a la mesa 4 con lo cual el cocinero sabrá que es para la mesa 4 y el mesero también sabrá que lo va a servir a la mesa 4 si alguien lo ordena en la mesa 2 y el cocinero va a saber que viene a la mesa 2 el mesero va a saber que lo va a servir en la mesa 2 y es por eso la razón que pueden hacer varios código QR aquí solo ustedes lo generan le ponen el botón de más ahí el botón de más simplemente le va a aparecer que pone la opción pues voy a poner la opción creo que no había mesa 7 voy a guardar y listo se generó la mesa 7 y así ustedes van a generar uno por uno y ya ustedes ya van a tener listo su menú digital o medio de QR que creo que listo ya van a tener su menú digital lo pueden poner en cada mesa lo pueden poner en cada mesa o lo pueden poner en la puerta de la entrada según como más les convenga escanear el código QR y ver el menú en su celular si quieren ver cómo se ve pueden si quieren saquen un celular ponganle pausa a este video un celular y escaneen 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 este código con su celular ustedes lo escanean y van a ver cómo se ve van a poder pueden ver cómo se hacen fotos con fotografías para que ustedes vean las opciones vean también las opciones las que yo le puse y los extras para que vean cómo es que en qué parte se ven y lo práctico que es para ordenar en caso de que ustedes quieran activar la parte que quieren ordenar y así pues bueno pues ya con esto concluimos el video tutorial de cómo crear un menú digital con código QR en el último momento de ahorrar así que esta herramienta gratuita les va a ayudar a ahorrar dinero y no gastar ustedes igual como requiere tiempo de llevar ustedes pueden al personal que está ahí les pueden pagar porque se los se los se los capture es agarrar el menú en papel y pues la capturar también con confianza en la aplicación hay una herramienta que dice soporte al cliente o igual cualquier duda que le preguntan aquí le pueden preguntar y ellos les contestan y les ayudan a que ustedes salgan el menú de manera más efectiva así que pues bueno veamos por terminado este tutorial y hasta pronto